Desead una feliz Navidad y que lo paséis muy bien con vuestra familia y amigos. Feliz Año Nuevo y esperamos que se cumplen todos vuestros deseos. Feliz fiesta para todos, que pasen muy bien en familia. Hola madridistas, queremos desearos una feliz Navidad y que disfrutéis con vuestras familias de estas fechas tan señaladas. Que tengáis un feliz año 2019 lleno de salud y de alegría y que se cumplan todos vuestros deseos. Hola a todos los madridistas, queremos desearos una feliz Navidad y unas felices fiestas con todos vuestros amigos y familiares. Un abrazo fuerte, feliz año. Feliz Navidad a todos. Y que pasen unas felices fiestas y que disfruten con toda su familia. Un feliz 2019 a todos. Hola madridistas, os deseamos feliz Navidad y que disfrutéis con vuestras familias. Os deseamos también un gran año lleno de éxitos y de salud para todos vosotros. Y felices fiestas para todos. Os deseamos feliz Navidad y que disfrutéis mucho en familia. Un próspero año 2019 lleno de ilusión y en el que se van a cumplir todos vuestros. Felices fiestas a todos. Hola a todos. Feliz Navidad. Y feliz año 2019.